Un poco de atraso, porque yo me atrasé, a la señora Virginia Gawel, psicóloga y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, con un tema que no sé exactamente de qué vamos a hablar hoy. A ver, buen día Virginia, ¿cómo estás? Buen día Silvia, un gusto escucharte. ¿Cómo andás? Bien y buen día a todos los que están escuchando también. Bueno, me disculpo por habernos atrasado Virginia, pero es que yo realmente hoy llegué tarde, hoy se me complicó todo. No te preocupes, hay días así y a mí también me pasa, somos humanitos, nada más. No, pero además sabes que estaba lo más tranqui, no sé por qué te tenía puesto en mi organigrama a las 11. No te preocupes. Tiene que salir Virginia ya, le digo yo, bueno, dale. Acá estamos, acá estamos. Mirá, el título que le puse es El lado oculto de sí mismo. Como la luna, suena extraño y suena asusta en general cuando yo planteo este tema, pero es un tema apasionante. Cada vez que en la docencia llego a este tema, siempre me quedo con la sensación, no solo yo, sino todos, de que es un tema que da para tantísimo, que es tan complejo y tan rico. Y un poco tabú a veces. Un poco tabú, el lado oculto de sí mismo. Y sin embargo, sabés que esta psicología, la psicología transpersonal, la psicología yunguiana de este maravilloso psiquiatra Carl Jung, hace mucho tiempo, desde más o menos los años 40 del siglo pasado, que hoy suena extraño cuando nosotros nacimos, Jung se muere en el 61 y ya había escrito mucho sobre esto, muchísimo, hablaba de la sombra. La palabra sombra y el lado oculto a veces parecen remitirnos a algo feo, a algo impresentable, a algo que si saliera sería espantoso y los demás huirían de nosotros. Sin embargo, lo apasionante de empezar a explorar esto en el concepto y en la vivencia, porque esta psicología busca que la persona no se quede en la cabeza, sino que vaya transformando su vida con cada concepto. Este concepto de la sombra, primero definámoslo. La idea es así, Silvia, mira, uno chiquititito empieza a andar por el mundo, es frágil, pequeñín, y empieza, aunque todavía no tenga el uso de la palabra, a ir observando con una inteligencia instintiva, según su propio temperamento, qué funciona y qué no funciona para sobrevivir. A ver, si yo soy duro y pongo cara de malo y peleo y hago berrinche, ¿funciona? Pues me lo quedo. Si yo soy suavecita y no puedo y soy la nenita frágil y enferma, ¿funciona? Pues me lo quedo. Si yo soy el gracioso, el que hace reír a todo el mundo, el que está todo con pila y el que hace lío y el que tiene un gran público que los festeja, ¿funciona? Me lo quedo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos constituyendo una manera de ser ante los demás, que Jung llamó persona, persona como una máscara, de allí viene la palabra personalidad y persona. Personare era la máscara que en el teatro griego se usaba y sonaba a través de ella la voz, ¿no? Entonces, la persona es aquello que mostramos hacia el mundo, pero instintivamente al ver que cada uno de esos rasgos, y podríamos mencionar cientos más, por supuesto, vemos que funciona, vamos reprimiendo el rasgo opuesto. Porque todo en este mundo fenoménico, este mundo en el que nos sumergimos cuando encarnamos como humanitos, y me encanta siempre usar el diminutivo porque somos chiquititos y no sabemos y difíciles vivir, todo tiene su opuesto. Entonces, una figura muy clásica, gracias a Dios, se va modificando, es la del hombre rudo, Humphrey Bogart, el hombre no tierno, el hombre frío, que además seducía a montones de mujeres y todavía para algunas mujeres mueren por ese hombre duro, que tiende a ser machista, que tiende a no mostrar sentimientos y de la generación de la cual proviene que el hombre, por supuesto, no llora. Ese hombre ha generado una persona, una personalidad, una máscara de impenetrable, magnético, misterioso, y es invulnerable, pero su sombra, su lado oculto, es la ternura, es la vulnerabilidad, es la necesidad. Y psicológicamente todos, cuando uno de estos mecanismos funciona, tendemos a exagerarlos y a usarlos para situaciones en las que convendría utilizar más flexiblemente otras modalidades de ser. Si ese hombre puede ser duro cuando hace falta ser duro y después cuando llega, por ejemplo, a casa, es un dulce con su mujer y abraza a los pibes y se sienta y le cambia los pañales y le hace juegos y es capaz de ponerse a llorar porque ve un documental del oso polar en el zoo de Mendoza, ese hombre es un hombre completo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hubiera sido en otra generación o en otro hombre, el lado oculto, es adquirido, readquirido, reabsorbido, su sombra es iluminada y se la reapropia. O una mujer puede ser, creo que sin conocerte en profundidad, las dos somos mujeres guerreras plantadas en el mundo, que hacemos cosas, que tenemos iniciativas, ¿me equivoco? No, está bien. Bueno, y que vamos al frente y que decimos lo que pensamos y que estamos seguras ante lo que hay que hacer, inclusive en una emergencia. Pero imagínate que si solo fuéramos eso, pobre nuestra vida, entonces tendríamos a expensas de esa sola postura vital, el poder pedir ayuda, el poder ser vulnerables, el decir no sé, el sentir la necesidad del abrazo, que otro se ocupe, de descansar. Entonces, todos nosotros tenemos en nuestra sombra, en nuestro lado oculto, algunos aspectos que son muy bellos, como la ternura, la vulnerabilidad, en algunas personas la femineidad, hay mujeres que se masculinizan por ser fuertes, en algunos varones han perdido su lado femenino sensible. Hay mujeres que se... Sí, sí. Hacen lo contrario, ¿no? Excesivamente femeninas porque esa es su fortaleza. Exactamente, como decía en broma una amiga mía, cuando algo no le salía, ella era una guerrera, ¿no? Pero decía en broma, cuando no podía hacer algo, ay, no sé, yo soy mujer, decía, para conseguir un varón que se ocupara. Si lo decimos en broma está bárbaro, pero poder decir la verdad, yo no puedo levantar el auto y cambiarle la rueda. Señor, ¿me podría dar una manito? La verdad es que no soy la superchica. Ahora, poder ser versátil significa, fíjate vos, hay un autor que a mí me encanta sobre el tema de la sombra, que dice que recuperar nuestros rasgos sombríos, que son aquellos que no ejercemos porque a veces ni sabemos que los tenemos o los conocemos pero nos dan vergüenza, nos da vergüenza ser tiernos o nos da vergüenza ser agresivos. Hay gente que tiene en su sombra rasgos que llamaríamos, entre comillas, negativos, la agresividad. Pero, por ejemplo, esa mujer sumisa, por decir una mujer, que todo dice que sí y que, ¿a dónde vamos? Donde ustedes digan. Esa mujer necesita sacar de la mochila una porción de agresividad para poder decir, esto, yo no quiero ir ahí, la verdad yo no me siento cómoda en ese lugar, preferiría que elijamos otro. Eso que no es agresivo, se saca del baúl de la agresividad, la sustancia está en la sombra, pero por crianza esa mujer aprendió que ser sumisa es bueno y femenino, ser agresivo es malo, masculino y horrible. Entonces, cuando trabajamos en desempolar los lados oscuros, entre comillas, oscuros porque están ocultos de nosotros mismos, empezamos a ser personas más completas. Fíjate vos que hay familias en donde hay una sombra familiar, por ejemplo, familias en donde las mujeres no tienen que ser inteligentes, tienen que conseguir un hombre inteligente. Esto en algunos lugares todavía es así y han habido generaciones completas de mujeres brillantes que han quedado relegadas a lo que el hombre mandara porque la inteligencia no estaba bien vista y te ibas a quedar sola para siempre. Entonces, en la sombra familiar, las mujeres no son inteligentes ni emprendedoras, eso es de hombres. Y de pronto una mujer de esta época se da cuenta de que está en la mitad de la vida y que vivió, como dijeron sus ancestros, que tenían otra realidad. Y empieza a darse cuenta de que puede también ser emprendedora y que puede elegir una carrera y que es más inteligente de lo que creía. Y curiosamente, todo eso estaba en la sombra. Eso era el lado oculto de sí misma. Y qué va a sentir al principio raro porque se empieza a ampliar una identidad, es small, por decirlo así, como los talles de la ropa. Empieza a ser large, empieza a ser extra large y esa persona empieza a ser alguien para lo cual estaba llamada a ser, pero no se animaba. Entonces, recuperar la sombra, iba a decir, significa contar con. Cuento con mi agresividad si la necesito, cuento con mi capacidad de inteligencia, cuento con saber pedir si estoy vulnerable, cuento con poder llorar, cuento con lo que aprendí que no soy yo. ¿No soy yo? Sí soy yo, pero no sé usarlo. Puedo aprender a usarlo. Virginia, todo esto que decís es muy interesante, pero, a ver, ¿por qué muchas veces lo que vos decís, la persona que es muy fuerte y que tiene un lado oculto, muy sencilla, es un oso de peluche, o al revés, una persona que es toda sweet y toda bonita y que de golpe, ante determinadas situaciones, te encontrás con que son unos tigres que acaban de soltar, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué muchas veces la gente se da cuenta tan tarde, te digo tan tarde, nunca es tarde cuando te das cuenta algo, ¿no? Sí. Pero te quiero decir, ¿por qué muchas veces las personas se dan cuenta que ese lado que tenían oculto y que escondían tanto, se dan cuenta a los 40, a los 50 años, y bueno, gracias a Dios, la mayoría de ellas puedo por ahí, o muchos de ellos pueden cambiar y equilibrar ese lado oculto con el lado, ¿por qué se tarda tanto? A veces es una cuestión cultural, educacional. Es muy, muy, muy valiosa la pregunta que haces y usaste una palabra que es fundamental en este tema, equilibrar. Imaginemos juntos todos un círculo completo, y yo hago ahora un puntito en la parte de abajo del círculo, como si fuera una pizarra, un PowerPoint virtual. Entonces, nos vamos hacia la izquierda como el reloj. Eso sería, el círculo completo sería el proceso completo del vivir, o sea que terminamos en el punto donde empezamos, que es cuando nos vamos de esta vida. Bien, si seguimos las agujas del reloj, la primera mitad de la vida, que sería el mediodía de ese reloj, las 12, la dedicamos a tratar de sobrevivir, a plantarnos en este mundo tan difícil, porque fíjate vos que a un ser humano le lleva todo ese tiempo ejercer su individualidad. Es decir, primero, funcionar medianamente en una familia, porque si no tenemos familia o algo parecido no podemos sobrevivir de niños, allí aceptamos reglas, nos adaptamos, escondemos partes nuestras que a los grandes no les gustan. Después tenemos que adaptarnos a la sociedad, más o menos en la adolescencia, hoy más temprano. Entonces, otra vez hay que cambiar. Entonces, el nene dócil se pinta los pelos de verde y se vuelve rebelde porque ahora necesita otros sistemas de adaptación que tampoco son él. Después, la vida le pide que estudie o que trabaje y se enamora y tiene hijos y corre para sostener a los hijos. Y más o menos a la mitad de la vida, todo ese lío está encaminado hacia el precipicio o hacia un buen orden. Pero más o menos ya nos hemos jugado a las primeras cartas, ya hemos corrido lo suficiente y empieza a suceder algo que ahí es psicológico y no cultural. psicológico en tanto a que nuestra cultura en todo caso sí lo permite y lo está favoreciendo, que es que nos queda tiempo para hacernos preguntas. ¿Y yo qué quiero? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Y como en nuestros tiempos la vida se ha vuelto larga, sucede que en la mitad de la vida la gente está empezando, y esto es muy común, yo doy clases en universidades y doy clases por internet y en posgrados, y cada vez, Silvia, yo tengo más alumnos grandes. Pero grandes, ¿qué significa? Gente que empieza una carrera a los 40, 50, y alumnos sobre todo virtuales, pero también presenciales, de más de 70 y de más de 80. Bueno, vos sabés que te escuchaba hablar y pensaba justamente lo que vos decís, ¿no? Bueno, ahora la expectativa de vida está en la alta en comparación a lo que era, yo recuerdo cuando yo era chica una persona de 60 años, y ahora vos sabés que llegan, y en buenas condiciones mentales, sobre todo hasta los 80 y pico, 90. Entonces, qué bueno que la gente pueda ver eso. Tengo 60 años, estoy jubilado, ya mis hijos crecieron, ya que se dediquen, por ejemplo, a hacer una carrera y no a juntarse con las otras viejas a jugar a las cartas. Pero exactamente, y la cantidad... Lo que les gusta es jugar a las cartas. Pero exacto, sí, eso puede ser un rato del día, pero la cantidad de gente, y como yo tengo estadísticas de hace 10 años que trabajo por internet, eso yo veo las estadísticas de edades de gente que va utilizando internet. Cada vez son más la gente de 70 y de más de 80 que tiene su Facebook, por ejemplo, o que toma cursos virtuales y aprende a manejar la computadora, porque se puede comprar fácilmente hoy, sobre todo siendo jubilado. Mi madre tiene una... su Facebook tiene 82 años, su Facebook, amigas por Skype de provincias que nunca se han conocido y que toman mate virtual a la tarde y charlan. Y empezó a aprender canto lírico a los 80, porque ha sido su pasión de toda la vida. Fíjate, eso sería un aspecto sombrío de esa persona. En su sombra había un artista que no pudo salir antes. Entonces, bueno, sale ahora, porque siempre es tiempo, no sé si es tiempo de aprender danza clásica, pero entonces, si no se puede danza clásica, tengo una amiga muy querida que dirige un ballet de 60 a 90, se llama, porque hay alumnas de 60 a 90 años en Buenos Aires y ella misma tiene 90, y es la directora del ballet y hacen presentaciones. Entonces, hay veces en que cuando cumplimos los requisitos de la vida o cuando una estructura se quiebra, por ejemplo, una persona fue de determinada manera porque estaba, suponete, con determinada pareja y en ese contexto funcionaba determinados rasgos de su personalidad. Se separa y se queda desnuda por un tiempo, pero ese dolor le permite decir, ¿y yo qué quiero? Y la verdad que a mí siempre me gustó leer cosas de psicología y termina estudiando psicología. O un hecho, a veces doloroso, fíjate vos, tuve una alumna en la Universidad Maimón y decía, esta historia me la regaló, es más larga pero la voy a hacer chiquitita, que venía de Brasil, era una mujer de piel negra, muy bella, y estos datos son importantes y ella me los permitió, con un poquito de excedida de peso, un rostro perfecto, y en un momento ella contó por qué estaba allí. Dice, yo vivía en Brasil, yo era modelo, yo vivía para la ropa y para mi cuerpo y la verdad que lo único que me enderezaba era la próxima ropa que me iba a comprar. Y resulta que quedé embarazada y resulta que mientras paría a mi hijo, yo me morí en el parto. Y en esa circunstancia en que me morí, me morí, o sea, tuve todos los signos vitales de morir, tuve, algo de lo que podemos hablar en otro momento, la experiencia de que tenía que volver. Y volví. Con la luz en el fondo. Exacto, y muchas otras cosas, pero ella volvió impregnada de la noción de que ella tenía que vivir para criar a ese hijo, y fíjate vos, pero trabajando haciendo otras cosas más. Sí, enfermera de pacientes terminales. Exactamente. Esa mujer dejó su carrera de modelo, se vino a Argentina, está trabajando como enfermera de pacientes terminales, y terminales los que están en vía de muerte, y está estudiando, por eso fue alumna mía, la carrera de psicología. Fíjate vos que dentro de esa mujer que, y la imagino yo por como ella se describió, frívola, a la que no le interesaba nada esto, que pacientes terminales, en su interior, su sombra, claro, estaba dada vuelta como una media, digo yo, como hacia afuera, y de pronto una experiencia muy fuerte, como la de esta mujer, a cualquiera de nosotros nos puede hacer sacar algo que está muy profundo, y que pide ser actualizado, ser vivido. Eso también es nuestra sombra. Bendita sea la circunstancia, en este caso muy difícil, y lo decía, bueno, me dice, hoy en día ese niño tiene 15 años, entonces, bueno, 15 años de profesión, y va por más porque va a recibirse de psicóloga. Entonces, hay veces en que una circunstancia, y si alguien la está pasando ahora, difícil, dura, complicada, confiemos en que si la ponemos a jugar a favor, puede hacer sacar el lado oculto de nosotros mismos, que puede tener mucha belleza, y que los rasgos difíciles, como son a veces, por ejemplo, esto, la agresividad, pueden trabajarse, para que... Pueden convertirse, los defectos pueden convertirse en virtudes. Absolutamente, yo suelo decir, un bisturí es bueno o es malo, y digamos que si degollamos a alguien, no es bueno, pero dénselo a un famaloro, y vemos la cosa, ¿no? Entonces, depende de cómo lo usemos, trabajar con las sombras apasionante, y también, es cierto, hay rasgos en nuestras sombras que son difíciles, y que, y esto lo podemos dejar para otro día, como no los asumimos como propios, los proyectamos en los demás, y no los aguantamos, y eso nos trae muchos problemas vinculares, de modo que, si querés, en la próxima, seguimos con eso, la proyección de la sombra, como eso, cuando no lo vemos en nosotros, hay un mecanismo psicológico, es a darlo a las otras personas. Exacto. Y puede ser que, normalmente, lo que nosotros rechazamos, o más que rechazamos, lo que nos molesta de las otras personas, son los defectos nuestros, que vemos reflejados en otros. Casi siempre, casi siempre, casi siempre, eso que nos irrita, y cuanto más neutro es el defecto, y hay una desproporción en, no aguanto, yo suelo decir, como decía una pariente de mi familia, no aguanto a la Isa Minnelli, sacala, sacala que no la aguanto en televisión. ¿Qué te hizo? ¿Qué cosa terrible hizo esa mujer? ¿Qué había en esa mujer? Si yo te diría mirándola a lo lejos, había, de un lado, la que no aguantaba, una mujer reprimida, totalmente conservadora, clásica, con peinado con spray, por decirlo así. Y del otro lado, una mujer libre, que podía pintarse como quería, cantar como quería, y hacer lo que quería. Entonces, esa mujer, desde el punto de vista de la señora peinada, a lo clásico, y sin que se le mueva un rulo, es una loca. Pero, ¿qué rechaza? Rechaza su propia libertad. Si ella tomara un poquitito de eso, siente que se convertiría en una loca. Y no, sería mucho más feliz, en vez de una persona amargada, que anda censurando a todo el que es original. Virginia, bueno, entonces, la conclusión de esto que podemos sacar, para ya terminar la charla de hoy, es que uno tiene que buscar ese lado oculto, ese lado que parece oscuro, o que no que parece oscuro, que está en las sombras, y llenarlo de luz, ¿no? Exactamente. Iluminarlo, trayéndolo a la conciencia, y viendo distintas estrategias, para que tenga lugar en nuestra vida. Porque, lo que no le damos lugar en nuestra vida, se vuelve hostil, genera síntomas, a veces hasta físicos. O sea que, reprimimos eso, reprimimos nuestra necesidad de libertad, nuestra bronca, nuestra creatividad, y nos volvemos depresivos, por ejemplo, mustios, o con gastritis, tensiones musculares, todo tipo de síntomas. Virginia, te agradecemos esta charla, le digo a nuestra audiencia, que ella está acostumbrada, Virginia Gau, el psicólogo, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y que, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Si quieren... Con todo gusto. De dos maneras, los que usan Facebook, inclusive van a encontrar las grabaciones de este programa y de las anteriores, en Virginia Gau, el cong de gato, y W, Segundo Muro, que allí es donde hay espacio, en el primero ya no, pero en el segundo sí, eso en Facebook. Y los que usan la web, es www.centrotranspersonal.com.ar. Allí hay mucho material, hay una sala de lectura donde hay material sobre esto, así que, bueno, siempre son bienvenidos, ¿sí? Virginia, muchas gracias y nos volvemos a encontrar. Un abrazo enorme a todos y hasta el miércoles que viene. Muchos cariños. Gracias a vos. Soy Virginia Gau, con su espacio de los miércoles.